Más que le quería sin pensarlo, es que no hay nada que no excusa Que no existe ningún perigo ni razón, para dudarlo de un segundo Porque no sigo lo mejor, que no fuese mi corazón Y que el precio de tu, yo me quedo contigo Si te gano todo lo que tengo, hasta que nadie deja conmigo mismo Y toda la pregunta si te quiero, si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y toda la pregunta si te quiero Si eso no es querer, entonces dime tú, lo que será Si necesito de tus besos, pa' que pueda contigo Y de tus ojos, que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz Que me prefiero más que nada en este mundo Si te gano todo lo que tengo, hasta que nadie deja conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si no hay un minuto de mi tiempo, hasta que nadie deja conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero No hay un minuto de mi tiempo, hasta que nadie ya está Si no hay un minuto de mi tiempo, hasta que nadie ya está